se me contó el vídeo pero se las voy a seguir echando si se pueden hacer muchas cosas señor ya estoy cansado eso de que ustedes nada que eso nunca va a cambiar de que de que no se puede hacer nada que no vamos a resolver nada que los músicos los músicos cubanos y son dictadura los músicos cubanos y se meten en política señores y lo hacen la única manera que nosotros nos damos a respetar y de la única manera que nosotros hacemos que estos músicos hagan lo que tienen que hacer es haciéndole no 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 es haciéndole un acto de repudio es haciéndole sentir de que nosotros no queremos que ellos estén aquí si no alzan la voz por el pueblo por el pueblo que lo ha puesto ahí por el pueblo que lo han hecho las primeras orquestas de cuba si tenemos que hacerlo señores si tenemos que hacerlo esta gente no cantan en cuba para el pueblo de cuba de gratis a esta gente hay que pagarle a esta gente hay que pagarle y le tiene que pagar el pueblo esta gente carísimo los conciertos y cuando hacen un concierto en la piragua supuestamente gratis para el pueblo de cuba eso es mentira eso ya la en la 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 el ministerio ese cultura le pagó una pila de peso cubano para que esa gente canten ahí va dos o tres canciones ahí en la piragua y para que ustedes se maten ahí señores acaben de entender esto hay cositas que sí se pueden hacer el día que usted repudie a una orquesta de ésta como aquí en los estados unidos esta gente no van a venir más a cantar aquí y se lo van a sentir y ese día que ellos se sientan que no están ganando dinero ese día ellos se van a poner de parte del pueblo lo que pasa que el pueblo cubano se es anormal pues lo cubano no tiene cabeza mi hermano no van nada nos han adaptado no pensar ya no sacar lógica a estas orquestas si hay que repudiarlas vayan a cantar a cuba vayan a cantarle a la dictadura vayan a cantarle al pcc vayan para cuba cantar hacer ustedes están aquí se van del país sufriendo por esa dictadura y llegan aquí a los estados unidos y le siguen mandando dinero a la dictadura porque este junio le siguen mandando dinero a la dictadura va a comprando los combos de comida para tu mamá y encima de eso le vas a mandar dinero también a través de toda la pila de escarado esto canta a todos los actores cantantes de ser músico pero ya está bueno hasta cuando nosotros vamos a ir con la estupidez humana será que seré más estúpido somos nosotros los cubanos dios míos ya